El coordinador estatal del Partido del Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcus, rechazó que en San Luis Potosí este instituto político esté muerto luego de que en meses pasados anunciara una serie de adhesiones de conocidos personajes de la política local. Asimismo, el dirigente del Partido Naranja acusó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a través del Partido Verde Ecologista, sigue ejerciendo un claro control sobre las alcaldías, al señalar que un claro ejemplo de ello es el reciente nombramiento de la alcaldesa Erika Abriones Pérez, como presidenta del Comité Directivo Municipal en Villa de Reyes. Y muchos, muchos, no solamente se están doblando, se están arrodillando ante esta presión y muchos no la aguantan. ¿Ponen alerta a mayor ciudadano esto? Pues nosotros de cinco presidentes municipales, con ese mecanismo se llevaron dos, tres. Uno ya regresó porque se dio cuenta del engaño del presidente municipal de Cedral, Jógar Aguilar, porque evidentemente no aceptó las condiciones y lo que le ofrecieron fueron puros cuentos chinos. Entonces, finalmente él lo ha manifestado públicamente, nos ha acompañado en distintos eventos, pero perdimos a la alcaldesa de Vanegas y al alcalde de Venado. Govea Arcos reiteró que este control del titular del Ejecutivo Estatal se da a través del condicionamiento de obras de infraestructura a los municipios, a cambio de pasarse a las filas del Partido Verde. Sin embargo, el coordinador estatal del Movimiento Ciudadano reconoció que en San Luis Potosí hacen falta liderazgos y militantes al interior de este partido, al estimar en 10.000 el número de simpatizantes en el Estado. Necesitamos más, mucho más, que nos acompañe, no solamente liderazgos, sino hombres y mujeres que se estén dando cuenta de que la situación cada vez está peor. Pero la Ola Verde está con mucha fuerza, ¿no? Así son las campañas, así es la política y la gente vota con esperanza de que las cosas vayan a mejorar. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.